En el principio del XX se señalaba que uno de los defectos principales del régimen político español era el caciquismo. Pero el caciquismo entonces era costa del bolsillo del cacique, que tendría sus defectos el caciquismo naturalmente. Pero es que ahora tenemos los caciques a cuenta del Estado. Esos son los partidos políticos y las autonomías. Unos caciques subvencionados por el Estado. Decir partidos políticos en España y autonomías es hablar de clientelismo y de caciquismo. Lo practican todos los partidos políticos. El Partido Socialista tiene su estilo particular, como los otros partidos tienen el suyo. Pero es verdaderamente vergonzoso, y en esto tiene razón usted, don José Ángel, que hasta Jesús Ángel, tú y yo cambiando los nombres, como se nota el desentrenamiento, madre mía, que España no ha llegado a ser una... no tiene el nivel de democracia que debería tener. Me refiero, más que de democracia, de un sistema legal, de un sistema de libertades, también electoral, limpio. Pero Jesús Ángel...